¡Ey! ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida al nuevo episodio de Project Hospital. ¡Uy! Esa camilla, ¿qué cojones está pasando? ¿Esta camilla? ¡Va sola! ¡Dios! ¡No tiene cabeza! ¡Ey! Campaña 2, episodio 4, si no me equivoco. Bienvenidos, bienvenida, ya lo he dicho. Bueno, y si quieres saber qué le pasa al señor descabezado, quédate porque empezamos. Tenemos aquí un fantasma, ¿eh? Míralo. Y se va, se fue, se ha ido solo o sola porque no sé, no tiene cabeza. Con la camilla. A ver, ¿qué podemos hacer aquí? Tenemos estos pacientes. Maricarmen Martínez, madre mía. Conozca a una Maricarmen Martínez. Está ahí esperando, ¿vale? La doctora Linda Young. ¿Dónde está la doctora Linda Young? Está en su casa. ¿Vale? ¿Y por qué no le pones un doctor... ...que esté aquí? Por ejemplo, esta. ¿Qué te parece? Y este James Clark, que también está al turno de día, pues ¿qué te parece si le ponemos la del turno de noche? Y Sara Martínez, también turno de día, ¿qué te parece si ponemos el turno de noche? ¿Y tú no tienes pacientes? Inactivo. No entiendo qué está pasando aquí, ¿eh? ¿Debe ser algún tipo de bug? A ver, vamos a controlar... ...a Maricarmen Vázquez. ¿Vale? ¿Qué tienes por aquí? A mediasis o enfermedad de Crohn. Vamos a hacer un diagnóstico diferencial. Está esperando. Llamado. Ahora la llaman. ¿Y tienes que ir hasta ahí? No entiendo todavía... Un momento. ¿Esto lo he puesto bien? No, no le he puesto bien a pantalla. Vale, vale, vale. Era por eso. Vamos a poner la pantalla ahí. A ver si ahora no tienen que ir a llamarle. Ahí va a hacer el tonto. Aquí tenemos otro señor, Disneya. Vale, que lo traten ya, por favor, ¿eh? Sara Rodríguez. Vale. ¿Tienes almonelosis? Pues nada. Démosle antibióticos. Démosle espasmódicos. Que están por aquí. Démosle estomáquicos también. Démosle analgésicos. Y antidiarricos. ¿No? ¿Qué te parece si le damos ese y nos paga 800 pavos? ¿Se va a llamarlos allí? Pues no sé qué estoy haciendo mal de la sala de espera. Sinceramente. La Carolina, ¿qué te pasa? Vamos a hacerle... Bueno, está haciéndose la analítica. El azul era tratamientos. José Alonso. No sabemos nada todavía. Tienen que hacer una entrevista. Es que no entiendo por qué está aquí sin hacer nada y la gente no entra. Ahora está entrando alguien, ¿no? Estaría como haciendo cosas por ahí. Vale, ¿a quién estás tratando? Ya sé que estáis a punto de iros. Déjame en paz. ¿Tú quién eres? Sara Rodríguez. Te vas para casa. Siguiente, ¿tú? Vale. ¿Es hablando el jugador de Diana? Diana, vale. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a hacer un examen físico. Y vamos a medir la temperatura. Pero... Esto se lo podemos dar ya. Diagnóstico diferencial. Que no te vas a ir, Carolina. Espérate. ¿Dónde estás? Estás esperando una analítica. Coño, espérate. Evento fallido. Me cago en la leche. Bueno, no pasa nada. Me han quitado 5.000. Pero bueno. Nada, nada. Fracaso. Pero lo que hay. Yo creo que vendrían por lo menos durante el día. Vale, Diana, pues... Tienes intolerancia a la lactosa. Te modificamos la dieta y te vas para tu casa. Siguiente. Atiendo sus necesidades. No paras de atender tus necesidades, tío. Ayer pérdidas de 8.000. Estupendo. Eso es por la noche, ¿no? Imagino que por la mañana se igualará un poco. Pero si te he dicho que... Debes antibióticos, tío. Cago en la leche. No entiendo nada, tío. Fuera. Es que lo hago automático. La ambulancia se ha ido. Vale, tenemos que tener... Durante 3 días ganancias. Es fácil. Bien, 1.800 pavos. Qué ricos. Se va para casa. ¿A este qué le pasa? Vamos, señor Fraser. Por gas, cloro, oxígeno, terapia. Pues se lo llevan para la habitación. Este va a pagar 1.900 pavos. Estupendo. O no tiene habitación. Que también puede pasar. Sí, sí que se lo llevan para allá. ¿Qué podríamos hacer para mejorar las ganancias 3 días seguidos? Realmente, con poder tratar a todos los que hay, deberíamos tener ganancias. A lo mejor hay un montón de salas de pruebas que no se usan. Ah, claro, no he mirado eso. Vale, bueno. Tenemos un diagnóstico complicado. Mastioditis aguda. Inflamación de las células mastiodideas. Lo que estás en la apófisis mastiodía del hueso temporal. O otitis. Vale. Vamos a hacerle estas dos pruebas. A ver el último síntoma. Pero por de pronto. Vamos a darle antipiréticos. Analgésicos. Aines. ¿Dónde está? Ah, vale, vale. Pues un tag. Tira para allá. ¿Dónde va? ¿En serio? ¿Se ha ido a otro hospital? No entiendo nada, de verdad. No estoy entendiendo nada de lo que está pasando hoy. No entiendo nada. A ver, a lo que iba. Tenemos aquí... Mira, podríamos quitar una ambulancia. Así estos 500 nos los ahorramos. Las aseguradoras. Vale. Esto me parece bien. Y departamentos. Aquí. Estadísticas de urgencias. Ninguna 0. Y por la noche ninguna 3. Vale. Carga de trabajo diaria. Radiología. Ninguna. ¿Qué salas no hemos tenido? ¿Eso dónde se puede ver? O sea, radiología. Tenemos aquí. Arriba. Una, dos. Tres, cuatro salas. Solo de noche. ¿Qué cojones? Vale. ¿Cómo se llama? Margaret Wright. ¿Y tú te llamas? Eva Moreno. No entiendo nada, eh. Está todo mal por aquí, tío. Aquí no tenemos nada. Y aquí tenemos... De día. Claro. Obviamente que no había carga de trabajo. No me jodas. Lo que no sé ver es exactamente... ¿Qué sala es la que no tenía cara de trabajo? Y de aquí... Vale. Estas sí que... Sí que funcionan. También te digo. Si no se hacen estas pruebas, esto lo cierro. Pero ya, eh. Me ahorro una pasta que flipas. Vamos a tratar de 17 pacientes hoy. Hostia. ¿Vamos a limpiar la sangre? ¿O no vamos a limpiar la sangre esa? Que está fea, eh. En el suelo. Que vienen. Bueno, ya tenemos ganancias. A ver al final del día. Quedan pocas horitas, eh. Contusión pulmonar. Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Para trauma. La tienen que venir con la camilla. ¿Por qué no cogen esta camilla y se la llevan de ahí? Esperando una cama en trauma. Trauma, trauma, trauma. Mi cina interna. Trauma. Será la planta de especializados, ¿no? Porque no tenemos... De traumatología. A ver dónde se lo llevan. Que tengo curiosidad ahora. Hay cosas que se me escapan todavía de esto, eh. Pero que te he dicho que le hagas cosas a... Dios. Bueno, se acaba el día. A ver qué tal. 5.000. No entiendo nada. Ingreso en Ubi. Vale, vale. Ingreso en Ubi. Y la Ubi está... Llenísima. La Ubi está llenísima. Esta gente, ¿qué quiere, tío? Esta gente, ¿qué le pasa? Claro, les tiene que... Que bajar la tos esta, ¿no? Bueno, realmente le tiene que... Mejorar el derrame. A esta vamos a dar un colirio y las cremas estas. La leumonía esta, toracocentesis. ¿Qué es? Procedimiento invasivo para la retirada de fluidos o de aire del espacio pleural. Vale. Le están haciendo eso ahora mismo. Y para la hipotensión le modificamos la dieta un poco. Y a esta, trombocitemia esencial. Enfermedad poco común consistente en que el cuerpo del paciente produce muchas más plaquetas de las necesarias. Hidrouxirea. Reprime la producción de células sanguíneas. Esto es loquísimo, ¿eh? Pero podríamos darle... Todas estas cosas, ya que está aquí, ¿no? Y aquí tenemos la salmonellosis, que está con antibióticos. Y aquí tenemos nuestra fibrosis quística, que está con antibióticos 4 también. ¿Podríamos poner una cama más? Es que es pasta, tío. Y necesito... El objetivo es ganar pasta. Porque si lo ingresamos en trauma de verdad... Necesito ir a la UBI. ¡Adiós! Claro, se la han llevado de aquí, ahí. ¡Uy! Ah, vale. Esta es la atención de emergencias, creo. Sí. Hemoptisis. Presencia de sangre en el esputo. Bueno, vamos a intentar diagnosticarle aquí. ¿No? ¿Qué te parece? ¿Eh, Jordan? ¿Puedes ir a trabajar? ¿Por qué no va a trabajar si le estoy diciendo que vaya, tío? No entiendo nada. Es que no entiendo, no entiendo cómo funciona esto, entonces. Vale, vale. Sí que entiendo. Creo que sí que entiendo. Mira, mira, mira. Te lo explico. Ah, pues no. No, porque este está en... Solo está él. Y le estoy diciendo que haga esto y no me hace ni puñetero caso. Vamos a ver si haciendo esto sí que... El señor... El señor... Viene aquí a trabajar. Satisfaciendo necesidades. Eso sí que lo haces, ¿no, cabrón? Es que... Flipo. No entiendo por qué no va a hacer lo que estoy diciendo que haga. ¿Análisis del sudor? ¿Qué cojones? Ala, colapsando. ¿Dónde está, señora? ¡Ay, Dios! ¡Qué harto estoy, eh! Buah, estás del servicio de día. James, tienes que encargarte tú. ¡Que se muere! No la podemos ingresar, ¿no? Oh, sí que se le dio una trauma. Creo que sí, se le dio una trauma. Examinando. Examinado. Le está mandando todas las pruebas que les puede mandar. ¡Madre mía! Todo esto tarda, ¿eh, cabrones? Guay, a ver dónde ponemos a ese. Su puta madre. La cagamos. La uvi está llena. Esto está lleno. Joder, colega. Vale, lo pueden traer aquí, ¿no? Lo pueden traer aquí, por favor. ¡Amigo! ¡Mételo aquí, que hay hueco! Una pelea entre aficionados de dos clubes de fútbol ha causado muchas lesiones y heridas. No tenemos trauma. Que no, que ya lo traen. No entiendo por qué no lo están trayendo. No entiendo nada. ¿Por qué no lo traen aquí, tío? ¿Esta qué hace? Ah, la han vuelto a traer aquí. No sé si está roto el juego o algo, pero esto me está ya causando... Te juro que no entiendo una mierda de lo que está pasando, ¿eh? O sea, ¿está aquí qué está esperando? Todas las analíticas. Y este esperando el turno de noche, ¿no? Se lo llevan. ¿Qué han dado de alta a alguien? Vale, pues nada. Ahí ya la pueden diagnosticar un poquito. Ahora me avisarán. Y David Torres, a ver qué tiene. Vale. Eh, contusión pulmonar. Pues ya sabéis lo que hacer. Vamos a darle también a analgésicos. Modificamos la dieta. Y los broncodilatadores. Estupendo, amigos. Ahí está bien, que se cure. No sé cuántos días son. Y este amigo... Vamos a dar analgésicos. Tiene un síntoma oculto que es de los malos. SPH. Síndrome pulmonar por antivirus. Una grave enfermedad viral respiratoria causada por antivirus que propagan rodadores. Guau, pues como sea eso es contagioso, ¿eh? Vamos a ver qué dicen las pruebas. Porque Fraser se ha ido a tomar por culo por ahí. Claro, es que tiene más pacientes. ¡Ay, Dios! A ver. Vale. Bien, cúrate. No. Lo que podríamos hacer... Que no cuesta mucho. Es que como los doctores están... Creo que están bastante... Tienen una sala de... Para descansar. Sí que tienen sala de personal, sí. ¿Dónde está? Arriba del todo. ¿Y estos tienen sala de personal? Sí tienen síntomas. ¿Por qué aquel estaba tan reventado? Tenemos un doctor ahí súper reventadísimo. A ver. ¿Dónde lo he visto? Este está bien. Este está bien. Ella está más o menos. Este está reventadísimo. ¿Este por qué no descansa? A ver, Tomás. ¿Qué le dices a Tomás? Ahora a María. A ver qué le dices a María. ¿Qué le pasa a María? Esta acaba de llegar, ¿no? Infección pulmonar microbacteriana. Madre mía. Se la llevan. Oye, mal que hay hueco. ¿Y a dónde se lo llevan? A exploración. ¿Por qué si ya sabéis lo que tiene? ¿Por qué le estáis haciendo eso? ¿Qué solucionamos con esto? No le vais a hacer ningún tag. Vale. Cristian Riviera está aquí con... Esa mierda, vale. Bien. A tu casa. Dame 1.300 favos. Gracias. Hoy tiene que ir bien la... Los dineros. Hoy tienen que ir bien. Sí o sí. ¿Tenemos a alguien aquí? No. Vale, estupendo. Este no limpia una mierda, ¿eh? Y se va. Para adentro. ¿Qué le pasa a usted? Tos productiva. Cefalea. Fiebre. Vamos a darle antipiréticos. Vamos a darle mucolíticos. Vamos a darle analgésicos. Por ahora. Y antibióticos. Y te puedes ir a tu puta casa. Hasta luego. Bueno, un día de ganancias. No está mal, no está mal. Esto es complicado, ¿eh? Madre mía, está sucísimo el hospital, tío. Debería contratar a alguien más de día, ¿eh? ¿Qué sala es esta? Este pasillo, ¿qué es? No es pasillo. Vale, ya lo entiendo. Ya lo entiendo. No es pasillo. Por eso no limpian. Cuando no es pasillo, le quitan la prioridad total. Y limpian antes otras salas que esas. Entonces yo creo que así ya está solucionado el tema. De esa suciedad, por lo menos. El resto está bastante limpio. Pero justo ahí, claro. Era toda esta zona. Mira, ya está limpiando. Bueno, cuatro mil no está mal. ¿Por qué? ¿Por qué han sido tantos ingresos hoy? De aquí, ¿no? Sí. ¿Qué podríamos hacer? Cuidado sin... Hospitalización. Hacer una UCI. Porque el resto de cosas no podemos. De esto ya tenemos... De esto ya tenemos... Todo menos histología. Pero vamos, yo creo que no se necesita. Tenemos aquí cuatro máquinas enormes. De aquí tenemos emergencia y poquita observación también. Yo creo que podríamos invertir en más camas. En cuanto falte una cama, la añado. Así invertimos un poquito más cosas. Pero bueno, ayer ya tuvimos ganancias. El día cinco fue un poquillo jodido. A ver qué me traen aquí. Vamos, vamos, tráeme cosa. Tráeme cosa. Intoxicación por gas cloro. Oxigenoterapia. Que es en... Bueno, ahora seguramente me dirán que... Sí que hay espacio. Ah, estupendo. Ingreso en UV. Vale. A ver cómo está la UV. Esto lo vamos a cerrar. La UV será... De aquí seguramente. ¿Dónde está la UV? De aquí no hay camas. Pues vamos a intentar ponerle una camita. A nuestro nuevo paciente. Pero claro. Está la cosa complicada tal y como está todo dispuesto. A ver... Está complicadísimo. Vamos, que creo que no vamos a poder... La meto aquí. Claro, le hace falta esto. Le hace falta... El monitor. Claro, no tiene pared. Ese va del techo. Buah, estupendo. Pues ya está. La pueden traer aquí, ¿no? Un momento. Lo traen aquí, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, pues tenía espacio ahí. Pues sí, ¿dónde está el...? Tomás Aguilar. ¿Dónde estás? ¿Qué examen? FGG. Esto... Unidad de cardiografía. ¿Tenemos cardiografía? Sí, creo que está arriba. Creo que cardiografía está arriba. Y no hay nadie por la noche trabajando. Pues claro que no hay... No hay... No hay. So sorry. Ya quita qué te están haciendo. Vete para la bubi, anda. Ah, sí, me gusta. Vamos a ver que pase un día más. Y ya lo dejamos por aquí porque llevamos ya 29 minutos. Bueno, no sé si habría cortado algún trocito. Pero... 29 minutacos, ¿eh? Madre mía. Hasta aquí no molesta, en verdad. Ha sido una noche de pérdidas. No pasa nada. Empieza el día de nuevo, vámonos. Hoy tengo un buen presentimiento. ¿A ti qué te pasa? A tu casa. Vas de ejercicio y te vas... A tu puñetera casa. ¡Hala! Ay, Dios, qué miedo. ¿Tú qué tienes? Estupendo. ¿Esto qué es? Hostia, este hay que ingresarla. Viene y le dejan ahí, ¿sabes? Colapsando. No. Ah, pues está tan tranquila para estar colapsando, ¿eh? Anda, rehidrátate. Y te das antibióticos. Estaba colapsando ahí sentada, tranquilamente. Pues nada, ya vendrá el doctor... Ah, mira, ya está aquí. Vamos a darle todo lo que necesite. Y le ingresamos en UV. Que creo que hay espacio. Sí. No, a ver, un momento, ¿dónde la llevan? A la UV, sí. Ahí estás, tranquilita. ¡Hala, a descansar! 20 pacientes tratados ya, perfecto. Aquí el señor. Y se va. Le han hecho una analítica. Se lo llevan. Están viniendo un montón, ¿eh? Sarkoidosis cardíaca. Ingreso en UV. En UV tenemos hueco de sobra. Acaba en 40. Estupendo. Estupendo. Una menos. Ganancias. ¡Ganancias! Pasa usted... ¿Qué te pasa? Vamos a hacerte un diagnóstico diferencial. A ver qué te ocurre. Observación. Vale. ¿Por qué nadie te lleva a una UV? Ah, UV. Hostia, están todas llenas. Vale. ¿A ti qué te pasa? ¿Puedo poner otra camilla? Así como volviéndome muy loco. Yo quito esta silla. Inútil. Esta silla la quito. Y esta cama necesita... Hostia, mil pavos. Su puta madre. Y necesita una mesita. Esto es muy locura hacerlo así, ¿o qué? A ver, está feo, pero es lo que hay. Tenemos que llenar las camas. Vale, estupendo. Que esté guapo en este hospital no es prioritario. Venga, que va a acabar el día ya y vemos si hemos conseguido profits y dejamos para el siguiente episodio. ¿En serio? Menos 7.000. ¿Por qué gasta tanto el edificio? Ah, vale, sí. Las camillas. Bueno, es lo que hay. Vale, se han quejado... Que no hay camillas para transportar. Que hay una camilla, que hay una camilla. Aquí tendrías que tener camilla. Dos camillas. Dos camillas. ¿Cuántas queréis? 45. ¿Queréis 180 camillas? ¿O cuántas necesitáis? Porque te puedo poner otra camilla si quieres aquí, ¿eh? Vamos a ponerte otra camilla. Otra camilla. Ala. Tú pide y yo proveo. Ahí va. Que me caigo. ¿Qué? Bueno, vale. Pues lo vamos a dejar por aquí. Se está alargando mucho el episodio. Y realmente no hemos hecho tres días en a row. A ver si en el siguiente lo podemos conseguir. Y si no, en el siguiente lo que vamos a hacer también, pues intentar pasar el tiempo. A ver si suena la campana y conseguimos la misión. Porque yo no veo nada que pueda recortar, mejorar para hacer que pase esta misión. Es que no lo entiendo. Nada. Gracias por estar por aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. ¡Hey! Si te ha gustado el vídeo, la mejor forma de apoyarme es suscribiéndote al canal. Dándole un buen like al vídeo. Activando la campanita si te quieres enterar de mis nuevos vídeos. Y compartiendo con tus seres queridos. Si quieres seguirme en mis redes, te las dejo por aquí y en la descripción. Sígueme en Twitter. En Instagram para recibir tu dosis diaria de memes. En mi canal de Twitch, donde hago directos a diario que te dejarán con... El culo torcido. Y si quieres hablar directamente conmigo, puedes hacerlo uniéndote a mi comunidad de Discord. El Betaverso. Muchas gracias por estar aquí y por apoyarme. ¡Nos vemos!